a nuestro gran invitado Daniel Aceves es un alto privilegio el que hoy estemos conmemorando el 67 aniversario del coloso de la colonia doctores la arena México y que mejor forma de hacerlo reconociendo a nuestros ancestros, a nuestros antepasados a las luchadoras y luchadores que han dado muestra de que México tiene la mejor lucha libre del mundo y en esta ocasión este reconocimiento es para estas dos mujeres, para estos dos hombres y es por lo que le pido al ministro Silvio González, entrega este primer reconocimiento a la Jarochita a don Héctor Gar que haga entrega a Lluvia a Jorge Espíndola que le entregue a Titán y don Salvador Luterot a Mephisto en este escenario hoy inicia la conmemoración de los primeros 90 años de la lucha libre en México y es así que el ministro Silvio González le entrega a don Salvador Luterot este reconocimiento y por parte de las olímpicas y olímpicos mexicanos también se entrega este reconocimiento al Consejo Mundial de Lucha Libre en representación de la Asociación de Olímpicos Mexicanos se hace entrega de este gran reconocimiento al Consejo Mundial de Lucha Libre rumbo a sus 90 años de hacer historia de recibir a toda esa afición que hoy vibra con el 67 aniversario de la Arena México y para finalizar esta ceremonia escuchemos la voz y la jerarquía de don Salvador Luterot Buenas noches Arena México es un honor recibir esta presea a nombre de todos los luchadores y los colaboradores del Consejo Mundial de Lucha Libre y a todos ustedes muchas gracias que hacen posible que se lleve a cabo una tradición y que se cumplan 90 años en forma exitosa muchísimas gracias señoras y señores queridos amigos aficionados esta es la bella postal en el 77 aniversario de la Arena México nuestros grandes gladiadores recibiendo la copa Bobby Bonales que sigue vigente aquí en esta catedral de la lucha libre posando todos para esta fotografía conmemorativa del 67 aniversario de la Arena México una entrega más de la copa Bobby Bonales muchísimas gracias a cada uno de los asistentes y que viva la Arena México la Arena México ¡Gol! Está bien ¡Gol! ¡Gol!